¿Qué tal invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video muchachos Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Papi Last Pick Porque hoy ya tuvimos video en el canal Last Pick Lo pudieron ver T1 vs QDF muy temprano Entonces para no sobrecargar ese canal con tanto contenido Hoy estamos en Papi Last Pick ¿Para qué? Para seguir uno de los equipos que yo sé que dentro de mi comunidad tiene muchos fanáticos Pero yo soy de Chile, el mejor país de Chile hermano Y sé que hay muchos fanáticos de All Knights en My Countries Y la pregunta es ¿Cómo le irá? ¿Cómo le irá a All Knights en esta partida? Y eso es lo que intentaremos averiguar y descubrir en este momento Y lo que estamos viendo no es muy prometedor Porque Sheftain, el vegano, se termina regalando ante el equipo de T-Maze T-Maze En el cual vuelve Dimitrus Dimitrus que volvió No sé que habrá pasado con Frost Strike Pero lo rajaron evidentemente Porque está de vuelta Dimitri Y ahora nuevamente Sheftain en busca la kill La consigue, queda muy mal parado Llama a Tofocus Va en busca del Dimitrusco Lo levanta, lo mueve, le pega Dimitri complicado, Dimitri se lleva la kill Dimitri que se muere Lexa consigue el asesinato Es un 2x2 Recordemos que T-Maze está en una de sus peores temporadas En lo que va de la poderosísima LLA El equipo no se entiende, no se conecta Parang es básicamente yo jugando top lane O sea, Parang es un pinche cono Y lo pueden ver porque Zotby se lo está soleando Y Zotby se lo solió Y Zotby lo mandó a mimir Y bueno, entonces El equipo realmente no funciona Y se ve muy mal Por su parte All Night inició muy mal Y desde la victoria contra Estral Ha tenido un repunte All Night va para arriba Ojo, que yo creo que también Después de la victoria contra Estral Importantísima Ha tenido un calendario muy accesible Quiero verlo con los que para mí Son los rivales que va a tener que disputar All Night Quiero verlo contra Isurus Quiero verlo contra R7 Quiero verlo contra Infinity Porque me parece que esos equipos Le pueden dar Pueden ser un hueso más duro de rober Que por ejemplo este T-Maze Aunque ojo, T-Maze por ahora Está ganando las partidas por lo menos en kills Quizás no en asesinatos Pero eso es lo importante Oigan, no se olviden de dejar sus comentarios y sus comentarios Cada día somos más los que creemos en la filosofía Para logaritmos Así que dejen su logaritmo ahí Uy, qué problema para el pobre Minitz Se murió Minitz Se va a morir también el Timitrusco Esto, amigos, termina siendo un uno por uno En una partida que honestamente Se ve más caótica que otra cosa Que bueno, lo de Focus ahí Para llevarse al vicio Y esto me parece que podría ser jugada maravillosa Para Sotheby, si buscaba la iniciación contra cuatro Un pentakill, Sotheby Un pentakill Regalame un penta, Sotheby Regalame un penta Finalmente el equipo de T-Maze Decide que va por el alma El alma de los gestellos Vamos a ver si es que lo van a conseguir All Knights no está en posición De pelear mucho esto Igual el equipo de T-Maze Bastante vegano No se decide nunca Muy bueno lo de Sotheby Buenísimo lo de Sotheby Sea una amenaza constante De todas formas no consigue kill Pero el que sí consigue kill es Lisa Y ahora también Sotheby Maravilloso lo de Toplaner Chileno Para dejar vendidísimo a la gente De T-Maze T-Maze que tenía todo Para quedarse con la mejora En esa jugada E hizo todo mal O sea T-Maze gente En esa jugada Hizo todo tan mal Que le regaló el dragón A All Knights T-Maze tenía que tomar una decisión O peleabas Punto O hacías el dragón ¿Qué hicieron? Ni lo uno ni lo otro Viene All Knights Y les robó el sombrero De todas formas Lo que te da Alexa Alexa te lo quita Y ahí Sobre extendido En la parte inferior del mapa Terminó regalando Un asesinato Importante Aquí ¿Qué está pasando? All Knights En busca Del varón All Knights En busca De la mejora All Knights En busca De conseguir Este buff Que les permita Tomar el control Ahora sí Absoluto De la partida Está Dimitri con vida Puede caer el robo Pero está muy lejos Dimitri Pero Dimitri ¿Por qué está lejos amigo? Esto es un problema Para la gente De T-Maze Los van a masacrar Qué daño Por parte de Minits Qué daño Por parte del equipo De All Knights Mirenlo a Soto Y mirenlo a Alexa Triple El Dimitri Que cae Es un cuadra Para Alexa El emperador De Shurima Ha vuelto Y me parece Amigos míos Que nos comenzamos A despedir De esta primera partida Recordemos Que la LLA Está en formato VO3 Y esto sí Me parece Que va a ser Victoria Para All Knights Team A's Que con Frost Strike Me parece Que tío Daba más batalla Voy a ser sincero Ojo que para mí La reconstrucción De Team A's Tiene que ser Sacando a los coreanos Yo creo que Un proyecto full latino Le caería mejor A Team A's Que Paran Que evidentemente No volvió al nivel Que queríamos Yo soy uno De los que Les cromaba Todo el rifle A Paran Pero evidentemente Se puso malo Se puso malo Yo creo que Las juntas con Bugax La amistad con Bugax Lo terminó Afectando Que problema Que bueno El CC Amigos míos Buenísima La definitiva De Minitz Miralo a Sotby Papá El Churima Choffel Hermoso Perfecto Doble Para Liza Y va a ser La tercera Kill de Sotby Tiene que sobrevivir Se termina muriendo De todas formas Que bueno Lo que ha jugado Liza Con ese A seguir Una partida Infartante Y por su parte Focus Buscando El retorno Milagroso Paran Que siente menos La camiseta De T-Maze Que No sé Que César Fuentes Jugando con la de Colo-Colo No la siente nada Aquí hay pelea Lo van a matar A Sheftain Sobrevive Se escapa Corre Y va a sobrevivir Nomás Paran Que recibe el castigo Ya está muerto Dimitri Dimitri lo castiga Y se muere No puede ser 32 minutitos All Night Demostrando que Le cuesta El cerrar partidas Porque daba la sensación De que esta partida Se cerraba Por lo menos 6 o 5 minutos antes Pero no importa Lento Pero seguro La gente de All Night Va por el punto Tranelado Para quedar A uno más De la victoria Viene los super súbditos T-Maze Intenta defender La cámara Que ya se comienza A centrar en All Nites Vamos a ver Si pueden terminar Con la partida Nabilu Que se escapa en coma Flecha penetrante Buenísima Del vicio Buenísima Del vicio Papá Metió unas cadenas Como el orto Del vicio Pero para que Nos vamos a dar cuenta De eso Se va a hacer partida Dimitruzco Que sale a defender Reposicionamiento Del vicio Amigos míos 21 a 13 Victoria Para All Night Y nos iremos A la segunda partida Por su parte La gente de All Night Verga Casi haciendo La misma composición Pero como A ver Será Animid Debe ser Animid Para Leisa Me gusta Y por su parte La gente De T-Maze Básicamente La misma Historia De siempre Veremos Como le va All Nites Con este Kragas All Nites Que no ha tenido Su mejor temporada Yo creo Que All Nites Necesita Un abrazo De mi parte Para recuperar Su nivel Aquí está Sudby Con el Jax Como no se lo banean Lo juega muy bien El Jax Bueno Acabo de Turbo Se muere Muy malo El Jax De Sot Se lo vuelve El marcador Primera sangre Para la gente De T-Maze Primera sangre Importante Aquí viene Dimitrusco Pero que hace Dimitrusco Por Dios No Pero Dimitrusco Se nota Que estuvo Sin jugar Lo Un mesecito Ah no No sé No sé No sé El anclazo Que no conectaba Por parte Del muchacho Minitz Pero lo que sí Conecta todo Es el daño De Focus En este momento De la partida Es T-Maze El que se ve Bastante Fuerte En los enfrentamientos Pero hay errores Garrafales Por parte del equipo De T-Maze Aquí Yo voy a hacer Como que vi mal Y estoy drogado Estoy drogado Estoy drogado Porque vi un bug visual Ahí ¿Para qué vamos a hablar De ¿Para qué vamos a pelar Mal a LLA De lo que se está pelando Esta semana en Twitter? ¿Qué problema Para el equipo De T-Maze Vision El billo Gastó el destello Me penetralo Bicho Penetralo Ahí está Aquí en la cuarta Para All Nights En una partida Desordenada En una partida Sufría En una partida Un poquito Loca La gente De All Nights Comienza a tomar Un poquito De ventaja ¿Qué hace? Pero Dimitri Por Dios Dimitri No te lo puedo creer Ojito también Hay que felicitar a Alexa Lo para siempre Lo capta Lo ve Le capta Toda la jugada La gente de T-Maze No puede hacer Absolutamente Nada Amigos Es una masacre El bicho Ya cuantas kills Lleva al bicho Al bicho ¿Será All Nights El mejor equipo De los siete universos Conocidos? Buen título Buen título Me gusta Aquí viene Sheftain Busca a Nallonet Es un mal momento Para pelear Pero Dimitri Decide comprometerse Dimitri Que básicamente En este momento De la partida Es un Kono Es un War Hace menos daño Que un Draga Racco Es un Minion 10 a 1 Qué paliza Qué cojina Dimitri Diciendo Uno de los Yo pensé Que paraban Jugada mala Pero Dimitrusco A ver Hay que darle tiempo A Dimitri Sé que viene De inactividad Y que eventualmente Puede retomar Su nivel Que le conocemos Pero Si te soy sincero Creo que Pudieron haber probado En esta segunda partida Frost Strike Y en una Ir intercalando Con Con cómo se llama Entre Dimitri Frost Strike Pero realmente Esta segunda partida De Dimitri Un regalo Un regalo Un regalo O sea De Navidad Los días Era Ripley Una locura Mira lo que pega El Vision Ahí inició Dimitri Esta puede ser la buena El Dimitrusco Mira lo persigue La de Carrey Con Desteo Una locura Lo que hace Vision El Vision Amigo Es el Vision Viene los Se me olvidó el nombre De la habilidad De la Felius Pero La guadaña La guadaña Se reposiciona Uy Se lleva la kill De Mini Mentira de Lixa Pero termina cayendo También 15 12 a 12 El marcador Amigos Me parece Me parece Que esto se podría terminar Acá All Night Tiene como por lo menos Para llevarse el inhibidor No sé si la partida Porque Alonet Claro Tiene que empezar a Intentar ponerse la 10 Intentar jugar algo Totten el explosivo Desposiciona al bicho El panzazo Muy malo La garantización es buena En Nabilu Con el enganche Van a matar al bicho Se muere Pero el bicho Lo que pega El bicho La kill Se la lleva El nar Mamita querida El bicho El bicho Impresionante El bicho 16 a 3 Buscan a Sheftain Lo quiere matar Puños Panzazo Y puede buscar Un poquito más Ahí está la casita El stun perfecto Por parte de Lisa Le pega Le pega Le pega Sheftain Amigos míos Que le paraliza Mató a Dimitri Nuevamente La gente de teammates Intenta defenderse Y es Alonet Quien consigue Un asesinato Rastrero Sobre Sheftain Para intentar Maquillar Lo que está más claro Maquillar Que esto es Una paliza Una vergoña Una estompeada Una brutal Paliza Amigos míos Ahí está La pelea Otra vez Qué bien que ha jugado Alexa Qué bien que ha jugado Alexa Ahí lo van a matar A Parang Se murió Parang Un 1x1 Por ahora También cayó el mini Dimitri Iniciación buena Pero mira lo que pega El bicho Pero mira lo que pega El bicho Otra flecha penetrante Regálamela Bicho Regálamela Busca las kills No conecta la flecha Pero si lo que me parece Que All Night Va a conectar Va a ser su tercera Victoria Consecutiva Pensar que había Ones Que estaban matando A All Night Después de la primera semana ¿Qué habrá sido Sin más? Creo que fui yo No me acuerdo Bien 21 a 6 El marcador Amigos míos All Night Pondrá Me parece El triple inhibidor En la partida Y no sé si irán a ganarla No sé si irán a ganarla Ahí está el bicho Triple inhibidor Es All Night Va a retroceder No va a querer arriesgarse Y va a querer volver a entrar Con las triple oleadas Por eso mandan a Paranga La botlane Para que agarre esa oleada Y solamente lleguen dos Y la partida No la terminen ganando Los Winions El problema es que Creo que con estas dos oleadas Les va a alcanzar Más que suficiente Aquí All Night Tiene que jugar la lenta Pero seguro Poquear a las torres No forzar la pelea Dejar el nexo expuesto Bueno No me hicieron caso Un carajo Se desata la pelea ¿Qué pasará acá? Me parece que Este emate se mete En un problema Un lexa Es un destructor Van a matar a Dimitri Flecha del bicho Alones puede ser el siguiente En el menú Pansazo de Sheftain Perdón El puño de Sheftain Mira como los tiene marcadito Una flecha penetrante Ahí se lleva la triple Va a ser la doble Finalmente De 25 a 7 Victoria Para All Night Chau gente Los quiero